jajajaja Nah, no te podemos defender, que puto sos ¿Quienes son los que hacen trampa? ¿La cucaracha esta de Basting? Firulais Ah y Firulais tambien Ya voy, Firulais Ahora, la gracia es que los dos chavones con nuestros se mataron, lo mataron con una sola granada. No, por eso a mi con... No, porque yo estaba saliendo por la puerta y el guamai estaba entrando, no me dejó salir, nos tiró la granada y nos mataron a los dos. El pelotudo de ese mapag. Que pelotudo, dios mio, que pelotudo. Forro. Los defensores deben repelar la fuerza de ataque antes de los servidores puedan ser comprometidos. Hay gente. Hay un dron acá, ¿no? Sí. Está acá en mis pies. O lo de... Está acá arriba. El ataque de ataque para comprometerme un servidor han haltado. Los atacadores localizados por los defensores. Los defensores localizados han localizado a los atacadores. Los atacadores están traspassando la seguridad de los servidores. No, igual él bajó. O que hay uno en el techo, ahí está el... ...capitado. El ataque de ataque para traspassar la seguridad de los servidores han parado. Algo. Es que no. O que hay uno en el techo. El ataque delerem. No, no. Es que hay dos... Los que tenemos son dos boludos de comprensión. Es que dan por nada. O.o. Para allá. Los que tenemos son dos boludos de comprensión. A ver es que les estuvieron en el techo. El ataque delificador. De forma garb. El ataque del sistema de ataque para traspassar la seguridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Drones en la sofía? ¡Está al fondo! ¡Suscríbete! 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 ¿Me detectaron? ¿Eso no fue? ¡Moder, amor! ¡Suscríbete! ¡A la finca! ¡Vamos aquí! Pero ¿Vamos a la finca? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Expl加油! 0x ha perdido ¿Cuál mierda es la Cámara de C? La 3. Aparo, esperame. Ahí afuera, sí. ¡Me entro! Muy bien. Boluda, si había identificada la Cámara de C, la había perdido después. Hay dos que me matan, mejor uno. Bien, Nico. Bien, Nico. Lo gracias a... El...